Bueno, Guerrero, temporada que se está dando bastante bien, ¿no? Cuartos en Liga, venid de ganar. Cuéntanos un poquito. Bueno, es verdad que estamos ahora a cuartos y tal, y yo creo que estamos en una vida complicada y sabemos que ascienden los dos primeros, pero no sé, vamos a seguir luchando y a ver si podemos finalmente subir. Yo creo que el equipo lo está haciendo bien en ese aspecto, así que nada, vamos a seguir trabajando. Lleváis prácticamente toda la temporada en una dinámica positiva, los resultados se están dando, ¿cuál es el secreto del juvenil C? Bueno, yo creo que el secreto está tanto en el entrenador como en la plantilla, ya que todos nos esforzamos al máximo en cada entreno y yo creo que eso al final se está viendo reflejado en el campo y en los resultados. A veces tenemos resultados mejores que otros, pero bueno, poco a poco. Como capitán del juvenil C, ¿qué puedes decir de tu grupo, de tu equipo? Pléndido, ¿no? Imagino. Sí, eso es. Yo creo que tenemos una plantilla muy buena y que poco a poco estamos progresando todos, individual y colectivamente, y yo creo que estamos todos contentos y dentro del vestuario, tanto fuera, como se nota que estamos compenetrados y que sabemos hacer las cosas bien. Tener el primer equipo en segunda división B, ¿para vosotros es un espejo donde mirarse? Sí, yo creo que sí, tanto para mí como para toda la plantilla y para todo el Rally Manjana, ya que yo creo que a cualquier jugador que juegue aquí le gustaría llevar en un futuro allí y eso es. Hay mucha complicidad, ¿no? Entre cuerpo técnico y jugadores, es otra de las claves. Sí, totalmente. Yo creo que sin esa complicidad los resultados que estamos obteniendo no serían posibles y eso es. Hay muchísima complicidad, tanto fuera como dentro del vestuario, que es una cosa de las más importantes, yo creo. ¿Y cómo son esos partidos de entrenamiento con el primer equipo? Bueno, pues son duros, es cierto, pero yo creo que se puede llegar a esos niveles con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, la verdad, y la verdad que una muy buena experiencia. Bueno, Cuco, temporada que se está dando bastante bien, además una dinámica positiva desde el principio, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues estamos afianzando un poco el estilo que se nos propone en el club y cada vez están saliendo las cosas mejor. La liga es complicada porque son de primer año todos los jugadores y jugamos contra equipos que nos sacan dos años, que proponen otro tipo de fútbol y entonces nos está costando, sobre todo en esa fuerza física. Pero los chavales están evolucionando muy bien, están con muchas ganas de progresar y creemos que estamos en la buena línea para la formación de los chavales, que para eso estamos, para ayudarles a formarse como futbolistas. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Que cuantos más jugadores del Juvenil C intenten llegar, bueno, pues vayan escalando en los equipos del Real Madrid-Majadonda, ¿no? Eso es. Nosotros tenemos el objetivo común, que cuantos más jugadores sigan con nosotros, eso quiere decir que están progresando, que tienen actitudes para poder seguir en el club y desarrollarse como futbolistas dentro de nuestro club. Entonces, pues ese es nuestro objetivo y esperemos que salgan muchos y que en un futuro muy cercano puedan contar con ellos. Ya están contando con algunos jugadores para entrenamientos, pues bueno, un pasito más hay que dar para que cuenten con ellos en un futuro como jugadores. Ni hablar del ascenso, del posible ascenso, al final está ahí, estáis a seis puntos del líder. Cuéntanos si el grupo tiene la palabra ascenso rondando en la cabeza o si por el contrario no le dejáis hablar de eso. Nosotros no hablamos de ascenso. Nosotros hablamos de progresar cada entrenamiento, cada semana. Cada semana tenemos ciertos objetivos que tenemos que sacar adelante en los entrenamientos y llegados al partido. Y luego, pues bueno, si vas ganando muchos partidos y te ves con los puntos y te ves arriba, todos los chavales los domingos por la noche miran la clasificación. Y eso no lo vamos a prohibir, ni a decirles que es malo, ni a decirles que es bueno. Tienen que ser conscientes que la clasificación da un trabajo y es lo que se tiene que hacer en trabajar bien. Y si llegamos con posibilidades, pues nada, pues a seguir progresando para intentar estar cerca de los primeros puestos. Pero es complicado, pero si seguimos mejorando, seguro, seguro, seguro que vamos a estar cerca. Filosofía muy iriondo, ¿no? ¿Cómo es la figura o en qué repercute la figura de iriondo en los juveniles, en este caso en los juveniles C? Pues nosotros desde la primera toma de contacto que tuvimos el cuerpo técnico con el míster, nos dijo cuál es su idea de lo que tiene que ser el club, de lo que tiene que ser la metodología del club, de lo que son los equipos del club y nosotros teníamos esa idea también un poco en la cabeza. Lo hemos hecho en otros sitios que hemos entrenado y nos sentimos muy identificados. Y efectivamente nosotros intentamos proyectar lo que iriondo hace con el primer equipo, intentamos proyectarlo al juvenil C, con nuestras circunstancias, nuestros contextos y nuestras verdades. Entonces, pero sí que intentamos hacerlo lo mejor posible y creemos que no nos salimos del estilo que marca el primer equipo y que queremos para todo el club. En ese sentido, ¿no? Que en un futuro se reconozca la filosofía, la metodología del Rayo Majadonda, ¿verdad? Sí, queremos ser partícipes del juego, del estilo y que nada, que la Comunidad de Madrid se nos conozca como un club que tiene un estilo propio, un estilo divertido, un estilo bonito y un estilo que también dé resultados. Papel importante en este sentido también la figura de Pedro Calvo y de José María Movilla, ¿no? Nosotros con ellos estamos encantados, en todo momento nos sentimos arropados, si tenemos alguna necesidad tardan muy poco en cubrirnosla y nada, es que un club, si quiere crecer y este club está creciendo al ritmo que crece el primer equipo, si quiere crecer la figura de ese coordinador, de ese director deportivo tan cercano a los entrenadores, hace que los equipos crezcan y crezcan mucho y bien. ¿Un deseo final de temporada? Pues el deseo es que todos los chavales que han pasado por el Juvenil C salgan contentos con lo que han hecho durante la temporada y que se cuente con ellos porque son chavales que quieren, que tienen posibilidades y que esperemos puedan defender este club muchos más años y Dios quiera que en el primer equipo.